Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias tecnológicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, proyecto de criptomonedas WorldCoin comienza a escanear ojos. Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha lanzado un proyecto de criptomonedas llamado WorldCoin que ha sido descrito como distópico. WorldCoin ofrece monedas digitales a las personas a cambio de un escaneo de su iris con un aparato en forma de orbe plateada. En el primer día de lanzamiento, miles de personas en todo el mundo hicieron cola para ser escaneados y recibir tokens de criptomonedas gratuitos después de pasar por el proceso. Altman espera que la iniciativa ayude a confirmar si alguien es humano o no. WorldCoin también afirma que su sistema podría llenar el camino para un sueldo básico universal financiado por la inteligencia artificial, aunque no está claro cómo. El primer paso en esta utopía cripto, según WorldCoin, depende de que millones, tal vez incluso miles de millones de personas, escaneen sus iris para probar que son humanos. Desde que comenzaron las pruebas de los escáneres hace dos años, WorldCoin dice que más de 2 millones de personas en 33 países diferentes han sido agregadas a la base de datos. A pesar de que la compañía está fundada en Estados Unidos, las criptomonedas no se están ofreciendo a los ciudadanos de ese país debido a barreras regulatorias. Ahora que el proyecto se ha lanzado completamente y los criptotokens están disponibles para reclamar y comerciar, se espera que se vuelva aún más popular. El proceso comienza con el escaneo de tu rostro e iris para probar que eres un ser humano. Luego a ese escaneo se le asigna un número único que se verifica en la base de datos de 2.6 millones de humanos para asegurarse que es la primera vez que lo haces. Si es así, la bola emite un pitido y te otorga el equivalente a 2 dólares en criptomonedas. El proceso de escaneo ha demostrado ser controvertido con informes que critican algunas de las tácticas utilizadas por los operadores de los orbes, especialmente por los registros en naciones más pobres. Los expertos en privacidad también están preocupados que los datos sensibles recopilados al escanear el iris de una persona puedan caer en las manos equivocadas, aunque WorldCoin insiste que eso no puede ocurrir porque no se almacena esa información. Y tú, cuéntame, ¿dejarías que te escaneen los ojos para recibir un sueldo básico universal? ¿Qué opinas sobre el sueldo básico universal? Estudio encuentra que los humanos somos más susceptibles a la desinformación si ésta es creada por inteligencia artificial. Un estudio publicado en Science Advances encontró que los humanos pueden ser más propios a creer en la desinformación generada por la inteligencia artificial. Giovanni Spitali, investigador de la Universidad de Zurich, que lideró el estudio, expresa su preocupación por el hecho de que la desinformación generada por IA no solo es más barata y rápida, sino también más efectiva. El estudio utilizó el modelo de lenguaje GPT-3 de OpenAI para generar tweets verdaderos y falsos sobre temas comunes de desinformación como el cambio climático y el COVID-19. Luego se pidió a 697 personas que completaran una encuesta en línea para juzgar si los tweets eran generados por IA o recopilados de Twitter y si eran precisos o contenían desinformación. Los resultados mostraron que los participantes eran un 3% menos propensos a creer en tweets falsos escritos por humanos que en los generados por IA. Los investigadores no están seguros de por qué las personas pueden ser más propensas a creer en tweets escritos por IA, sin embargo, Spitali sugiere que la forma en que GPT-3 ordena la información podría ser una razón por la que las personas pueden ser más propensas a creer en tweets escritos por IA. Los textos generados por el chatbot tienden a ser más estructurados y condensados, lo que les hace más fáciles de procesar. Sin embargo, eso también plantea preocupaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial para ser utilizada en campañas de desinformación a gran escala. Aunque OpenAI tiene políticas en contra de este uso, admitieron un informe en enero que es prácticamente imposible garantizar que los grandes modelos del lenguaje nunca se utilicen para generar desinformación. A pesar de estas preocupaciones, John Rosenbeck, un investigador postdoctoral que estudia la desinformación en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge, advierte en contra del pánico prematuro. Aunque la inteligencia artificial puede facilitar la distribución de desinformación en línea, los sistemas de moderación en las plataformas tecnológicas y los sistemas de atención automatizados siguen siendo obstáculos para su propagación. No sé, ¿tú qué opinas? Si la gente le crea la mentira de sus ex, ¿por qué no va a creerle la de una inteligencia artificial? NASA quiere construir un cohete nuclear. NASA y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, la famosa DARPA, planean lanzar una nave espacial propulsada por energía nuclear a la órbita terrestre a finales de 2025 o principios de 2026. El proyecto conocido como DRACO, Demonstration Rocket for Agile to Sloan and Reparations, tiene como objetivo probar en el espacio la propulsión térmica nuclear. Esta es una tecnología potencialmente revolucionaria que podría facilitar la colonización humana en Marte y otros mundos distantes. La nave espacial DRACO será desarrollada y construida por Lockheed Martin. El objetivo es recopilar datos valiosos que podrían marcar el inicio de una nueva era para la exploración espacial. La propulsión térmica nuclear podría ser clave para hacer más factible el objetivo de NASA de llevar astronautas a Marte para finales de la década del 30 o principios del 40. Un sistema de propulsión de este tipo podría reducir significativamente el tiempo de viaje hacia y desde el planeta rojo. Los cohetas térmicos nucleares llevan pequeños reactores de fisión que liberan cantidades increíbles de calor a medida que dividen los átomos. Luego ese calor se aplica a un gas propulsor que se expande y se canaliza al espacio a través de una boquilla para crear empuje. Ese proceso es distinto del empleado por los generadores termoeléctricos de radiosótopos, RTG. Tecnología nuclear que ha estado en uso desde los primeros días de la exploración espacial. Si han visto The Martian de repente se acuerdan la parte en la que calienta el agua con este aparatejo. Los RTG no proporcionan propulsión, aprovechan el calor de la desintegración radiactiva para generar electricidad que luego alimenta instrumentos, motores y otros equipos de naves espaciales. Por seguridad, el motor nuclear de la nave Draco solo se activará una vez que alcance en órbita. Durante el lanzamiento, el motor estará equipado con un hilo venenoso, una pieza de metal que absorbe neutrones evitando que inicie una reacción en cadena. El costo total de los contratos otorgados a Lockheed Martin y BBX Technologies para su trabajo en Draco es de 499 millones de dólares siempre que se alcancen todos los hitos. La mitad del dinero provendrá de DARPA y la otra mitad de NASA. Cuando vi el titular honestamente yo pensé que se trataba de un spot publicitario para Oppenheimer, pero la idea está bastante interesante. Investigadores se entrenan en una inteligencia artificial para detectar cáncer de mama. Investigadores de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que podría ayudar a los médicos a detectar el cáncer, particularmente el cáncer de mama, en una etapa temprana. Este sistema tiene como objetivo apoyar a la toma de decisiones de los radiólogos y mejorar la precisión de los diagnósticos médicos. El equipo de investigación liderado por Han Tao Liu trabajó con radiólogos en hospitales del Reino Unido registrando el movimiento ocular de un radiólogo mientras leía imágenes médicas. Estos datos se alimentaron al sistema de inteligencia artificial para aprender la mirada de un radiólogo. Una vez entrenado, el sistema será capaz de identificar en una sola exploración las regiones donde los radiólogos son más propios a mirar al preparar un diagnóstico. La inteligencia artificial para el diagnóstico temprano de cánceres es fenomenal, ya que no se trata de reemplazar a los radiólogos, sino de hacerlos más receptivos. Al señalar exploraciones particularmente preocupantes, las personas que tienen más probabilidades de tener cáncer pueden recibir ayuda más rápido a través del sistema. La IA no necesita un descanso y puede procesar un número fenomenal de exploraciones, lo que puede ayudar a los radiólogos a abordar los casos más difíciles. Herramientas como esta pueden realmente ayudar y apoyar a los radiólogos en su trabajo, lo que es beneficioso para los pacientes. Ojalá que este uso de la inteligencia artificial se explore más, porque es más beneficioso para la sociedad que una IA detecte cánceres a que genere desinformación. Tesla es acusada de exagerar la autonomía de sus vehículos. Tesla, la famosa empresa de vehículos eléctricos, ha estado exagerando las estimaciones de autonomía de sus vehículos durante años, según un informe de Reuters. Esta situación ha llevado a los propietarios de los vehículos a inundar los centros de servicios con preocupaciones de que sus vehículos no estaban funcionando correctamente. El informe, que cita a fuentes anónimas y expertos de la industria, encontró que la orden de utilizar algoritmos para proporcionar números de autonomía más optimistas provendría del propio Elon Musk. A medida que las ventas se disparaban, también lo hacían las solicitudes de servicio. Para frenar la afluencia de solicitudes y ayudar a mantener los costos bajo control, Tesla creó un equipo especial de desvío. Este grupo estuvo dedicado a manejar los llamados casos de autonomía, es decir, propietarios que se quejaban de que sus autos recorrían menos distancias de lo esperado. Los miembros del equipo de desvío fueron entrenados para decirle a los propietarios que las estimaciones de autonomía aprobadas por la EPA eran solo una predicción. También proporcionarían consejos a los clientes sobre cómo extender la autonomía. El objetivo final era cancelar esas citas, lo que ahorraría la empresa hasta mil dólares por visita, según encontró la investigación. Debe señalarse que Reuters informó que no puede determinar si Tesla todavía utiliza algoritmos que aumenten las estimaciones de autonomía del tablero. Tesla ha sido sorprendida anteriormente publicitando falsamente sus estimaciones de alcance. Como señaló el informe, los reguladores de Corea del Sur multaron a Tesla a principios de este año con 2.1 millones de dólares por publicitar falsamente las autonomías de conducción en su sitio web local entre agosto de 2019 y diciembre de 2022. Uno de los problemas persistentes con la estimación de autonomía es su variabilidad, que permite a algunos fabricantes de automóviles presionar los límites del sistema. Aunque la EPA revisa y aprueba estas estimaciones, permite a los fabricantes de automóviles utilizar uno de los dos métodos para alcanzar esas cifras. Utilizar una fórmula estándar que convierta los resultados en economía en combustible o realizar pruebas adicionales para llegar a su propia estimación de autonomía. Tesla siempre ha hecho lo último, lo que da muchos mejores números. Investigadores revelan una grave falla en la seguridad de un conocido sistema de comunicación por radio. Un grupo de investigadores en los Países Bajos ha revelado serias vulnerabilidades en un sistema de comunicación de radio utilizado en todo el mundo durante más de 25 años. El equipo descubrió graves fallas incluyendo una puerta trasera intencionalmente diseñada en el algoritmo de encriptación de los radios utilizada en infraestructuras críticas. Esta puerta trasera permitiría a un atacante interceptar las comunicaciones y potencialmente enviar comandos que podrían provocar apagones, detener el flujo de gasoductos o desviar trenes. Además, encontraron una segunda vulnerabilidad en la misma tecnología de radio utilizada en sistemas más especializados vendidos exclusivamente a las fuerzas policiales, personal penitenciario, militares, agencias de inteligencia y servicios de emergencia. Esta falla permitiría a un atacante descifrar las comunicaciones cifradas de voz y datos y enviar mensajes fraudulentos para difundir información errónea o redirigir al personal y las fuerzas durante momentos críticos. Las vulnerabilidades se encontraron en un estándar de radio europeo llamado Tetra, utilizado en radios fabricadas por Motorola, DEM, Hitera y otros. Los investigadores Carlo Mayer, Wouter Vauxlag y Joss Wetzels del Midnight Blue descubrieron las vulnerabilidades en 2021, pero acordaron no divulgarlas públicamente hasta que los fabricantes de radio pudieran crear parches y mitigaciones. Sin embargo, no todos los problemas se pueden solucionar con un parche y no está claro qué fabricantes los hayan arreglado para los clientes. El Centro Nacional de Seguridad Cibernética de los Países Bajos asumió la responsabilidad de notificar los problemas a los proveedores de radio y a los equipos de respuesta a emergencias informáticas de todo el mundo y de coordinar un plazo para que los investigadores den a conocer públicamente los problemas. El equipo de Midnight Blue planea presentar sus hallazgos el próximo mes en la Conferencia de Seguridad Black Hat en Las Vegas. En ese evento publicarán un análisis técnico detallado así como los algoritmos secretos de encriptación Tetra que no han estado disponibles para el público hasta ahora. Tetra fue desarrollado en los años 90 por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones o ETSI. El estándar incluye cuatro algoritmos de cifrado que los fabricantes de radio pueden utilizar en diferentes productos según el uso previsto y el cliente. Los investigadores no saben si las vulnerabilidades que encontraron están siendo explotadas activamente, pero sí encontraron evidencia en las filtraciones de Edward Snowden que indican que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la famosa NSA, y la Agencia de Inteligencia del Reino Unido usaron Tetra para espiar a Argentina en 2010. ¿Ciberseguridad? Ya vieron que no todo es inteligencia artificial o Elon Musk. TikTok ahora permitirá publicaciones de texto. La famosa app está permitiendo a los usuarios compartir actualizaciones basadas en texto, además de videos y series de fotos. Las publicaciones aparecen visualmente similares a las historias de Instagram. Los usuarios pueden agregar un color de fondo, editar cómo aparece el texto, agregar música y stickers. Las publicaciones tienen un límite de mil caracteres y otros usuarios pueden interactuar de manera similar como lo hacen con los videos. Ahora todos quieren ser Twitter, menos Twitter. Y bueno, hasta aquí el resumen de las noticias tecnológicas de la semana, no se olviden de visitar la página de Robotitus así como descargar su app para que tenga las noticias en la palma de su mano. Mi nombre es Víctor Román y conmigo será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!